La División de Reclutamiento advirtió que si pasado 120 días de la expedición de la libreta militar su costo no ha sido cancelado, los bienes de los padres podrían pasar a cobro coactivo. Una vez en mora, el Ministerio de Defensa asumirá el cobro de esta cuenta y ocupará los bienes de los padres de familia. El Ejército Nacional hizo un llamado para que los jóvenes se acerquen a los diferentes distritos militares en el país y reclamen una nueva factura y puedan pagar antes de llegar a esas instancias jurídicas.